La idea es hablar hoy de un tema que si bien es un tema conocido, o por lo menos hablado y muy divulgado, no deja de ser toda una situación y no deja de generar toda una situación muy particular en quienes lo padecen que tiene que ver con las crisis de ansiedad. Crisis de ansiedad o ataques de pánico, tal como muchos lo llaman, o como nos gusta decirle a nosotros, un desborde de angustia. Porque en definitiva tiene que ver más con la angustia que con otra cosa. Quizás la psiquiatría llama ansiedad a algo que para nosotros tiene que ver con la angustia. Vamos a pensarlo así, porque me parece oportuno, hay muchos pacientes que están solicitando el espacio justamente en relación a este tipo de sensaciones que son muy incómodas. Y sobre todo, la gente que lo padece, sobre todo las primeras veces que uno lo padece, no sabe de qué se trata y uno se asusta mucho porque realmente cree que está perdiendo la vida o cree que se está volviendo loco. Y esto es algo que es muy violento para quien lo sufre. Pensemos que hay ciertas manifestaciones que se sienten en el cuerpo que tienen que ver justamente con esta crisis. Uno puede sentir una aceleración del ritmo cardíaco súbita, uno puede sentir una sudoración fría. Muchas veces se asocia la sudoración fría con un estado de palidez, con sensaciones de taquicardia, con algunas sensaciones de hormigueo, sobre todo en las extremidades del cuerpo, en los dedos, en la lengua, en la cara. Muchas veces estos hormigueos se asocian a una suerte de calambres que se llaman parecias que también generan un cuadro bastante incómodo. Y muchas veces también sensaciones extrañas de desrealización, como que yo no soy yo, o sensaciones de que estoy en otro lugar, no estoy dentro de mi cuerpo. Sensaciones muy violentas y todo junto, ¿no? Lo cual forma un cuadro realmente, para quien no sabe lo que le está pasando, realmente muy intenso y que genera mucho temor. Por eso lo del pánico. No obstante, lo que ya sabemos, o por lo menos lo que me parece importante transmitirles a ustedes, es que nada en realidad está pasando. Nada en el campo de lo orgánico, nada en el campo de lo biológico, del cuerpo, está realmente en riesgo. Son todas sensaciones, sensaciones que dan cuenta de una descarga, de una descarga de algo que evidentemente no se ha podido descargar por la vía que se debería, haber descargado, que es por la palabra. Entonces encontramos en el cuerpo una descarga como un llanto. Cuando uno llora de la angustia, de la impotencia, de la bronca, también es una sensación que uno siente en el cuerpo con una serie de manifestaciones también orgánicas. Pero bueno, como todos sabemos que eso es llorar, no le damos mayor trascendencia más que eso, ¿no? Pasa el momento del llanto y ya está. Bueno, esto otro, estos ataques de pánico, estas crisis de ansiedad, son un poco iguales. Son como si fuera una manera distinta de llorar. Es un compromiso en donde el cuerpo, de alguna manera, sostiene ese malestar y se siente en el cuerpo esta descarga emocional, generando todas estas sensaciones. Pero ¿de qué se trata esto? Porque esta es una descripción del cuadro, ¿no? Uno podría decir, bueno, desde el punto de vista de lo que hace al cuadro clínico, las personas que tienen todas estas características tienen una crisis de ansiedad o están cursando por lo que se denomina ataque de pánico. Pero ¿a qué se debe? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que lleva a una persona a tener una sensación, una necesidad inconsciente, lógicamente, de expresar de una manera tan violenta algo que no sabemos de qué se trata? Y cuando digo no sabemos de qué se trata, porque muchas veces cuando uno le pregunta al paciente, bueno, pero ¿y qué anda mal? Por lo general no hay nada que ande mal. O sea, uno no puede asociar estas manifestaciones con alguna situación de la vida. Y justamente de eso se trata, de tapar, de tapar algo que incomoda, algo que realmente se tiene que cambiar, decisiones que tenemos que tomar y no tomamos, situaciones que de alguna manera nos deberían poner a pensar en cosas que no se piensan, justamente porque el síntoma, este malestar, de alguna manera nos toma toda la atención. Entonces estamos preocupados para que no nos vuelva a agarrar eso que nos genera esa presión en el pecho, esa transpiración, esa sensación de que me estoy muriendo, y no le estoy dando interés a lo que realmente debería ocuparme, que es ¿qué está pasando en mi vida? ¿Cómo está ordenada mi vida? ¿Qué pasa que hay algo que no anda bien y no me estoy poniendo a trabajar con eso? Por lo general este es el objetivo, esta es la cuestión, poder de alguna manera develar, poder llegar a darnos cuenta de qué es lo que en realidad se está jugando en una esfera que trasciende al cuerpo, que va mucho más allá del síntoma y que tiene que ver con esto de algo no anda bien. Por eso nosotros les decíamos, lo llamamos angustia, porque es una angustia señal, es algo que de alguna manera nos pone como en preaviso de que algo tenemos que cambiar. Y cuando empezamos a indagar en nuestra vida nos damos cuenta que varios aspectos de nuestra vida no andan tan bien como pensábamos, pero tampoco estamos dispuestos a hacer grandes cambios. Y ahí es donde el cuerpo grita, el cuerpo de alguna manera se expresa y aparece el síntoma. Pero no obstante, es mejor vérselas con ese cuadro, con esa angustia. Es preferible vérselas con el dolor y con la sensación de morirse que tomar ciertas decisiones que uno sabe que está postergando. Y si no sabe, en realidad no sabe que lo sabe, pero lo sabemos. Muchas veces en el espacio terapéutico, con un consultor, con un psicólogo, podemos empezar a pensar de qué se trata esto, porque salimos un poco del cuadro, nos olvidamos un poco del síntoma. Entramos a interrogar, bueno, ¿qué anda mal? ¿Qué hay más allá de este cuerpo que expresa que algo no anda mal en una esfera mucho más profunda que es la esfera de la vida? Y ahí es donde, bueno, aparece el interrogante, aparecen los planteos. Y esto que yo creo que está bien, ¿está tan bien mis relaciones afectivas, mis relaciones laborales, mis vínculos afectivos, mis vínculos familiares? ¿Está todo tan bien? Ahí es donde muchas veces aparece la pregunta y también aparecen respuestas con las cuales no nos queremos encontrar. Porque si concluimos de que las cosas no andan bien, entonces tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces el síntoma lo que evita es tomar la decisión. Aunque parezca paradójica, la idea muchas veces es más conveniente para uno verselas con un síntoma que en definitiva es una molestia que tener que verselas con la realidad de tomar decisiones y hacer cambios que realmente nos permitan posicionarnos ante la vida de otra manera. Los dejo con esta idea como para ir trabajándola, como para ir pensando frente a este tipo de ansiedades, frente a este tipo de manifestaciones, no duden en consultar al psicólogo, no dejen de ir, de empezar un tratamiento. Porque muchas veces estas situaciones, cuando no se pueden expresar, cuando no se pueden elaborar, cuando no se tramitan de la manera que se tienen que tramitar, pueden generar cuadros realmente más complicados. Así que los invito a consultar con un terapeuta a los fines de poder llegar a esto, a interrogar lo que realmente tenemos que interrogarnos y tomar las decisiones que tenemos que tomar.